Al confirmar que el inicio del periodo vacacional de verano ha sido positivo para el aeropuerto internacional de Minatitlán, el administrador de la terminal aérea Víctor Francisco Ballinas Moela dio a conocer que ya se encuentran trabajando en la segunda etapa de las tres que se tienen programadas para la rehabilitación de las instalaciones. Explicó que en dicha obra se invierte en cerca de seis millones de pesos y se estima concluir en el mes de octubre de este año. Son andenes techados para los pasillos, para embarque y desembarque de las aeronaves del lado de la plataforma y para ascenso y descenso a sus vehículos del lado del estacionamiento. Son unas estructuras metálicas con una lona de una cierta calidad que nos favorece por el tipo de condiciones climatológicas que tenemos en la región, son resistentes a los aires. Entrevistado la mañana de este miércoles, reiteró que el aeropuerto se encuentra preparado para brindar servicio a todos los representantes de las empresas que se interesen en invertir en Coatzacoalcos y la región sur de Veracruz como resultado de la detonación de las zonas económicas especiales. En medida de la demanda se realizarán los ajustes necesarios. La empresa sur tiene también toda la disponibilidad de en su momento requerir la demanda, hacer los ajustes necesarios de infraestructura del aeropuerto. Por ese lado estamos totalmente abiertos y a la espera de saber qué oportunidades se presentan. Por último señaló que las pistas de aterrizaje se encuentran en óptimas condiciones con una durabilidad de hasta 10 años. En las imágenes Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias. Ciudad de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias.